Música Cuando yo supe quererte te abrazaba Y después de nos hicimos un jalo En las tardes tan serenas, en los verdes arboleros Me robaste el corazón Música Y luego vino el tiempo de agua Yo no supe donde andaba, todo distinto se acabó Para calmar de mi suerte fue creciendo en la corriente Y este puente se rompió Música El puente roto me llama ya Azucaricia que se rajó Así dejaste a mi corazón He hecho un pedazo con tu traición Ahora con el puente roto Abrazado con el dolor Y te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más lo quiere Siempre paga con traición El puente roto me llama ya Azucaricia que se rajó Así dejaste a mi corazón Así dejaste a mi corazón He hecho un pedazo con tu traición Ahora con el puente roto Ahora con el puente roto Abrazado con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más lo quiere Siempre paga con traición Música 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 Música